Yo quiero hacerte una pregunta también. La relación, la base del partido y el gobierno, ¿cómo tú la ves en este momento? Mira, yo no creo tener, tú sabes que yo procuro, Ariel, ser lo más sincero posible contigo y con el público. Yo no creo tener la suficiente condición política de conocimiento para yo contestar esa pregunta referente a la base del partido y a la dirigencia. Por una razón sencilla. Yo participé dentro del proceso como vocero de la dirección de crecimiento, como director de comunicaciones, y me enfoqué en una ala de la campaña. Yo no vi los compromisos políticos partidarios y como no manejo eso, no quiero ser gracioso para emitir opiniones del cual yo no tenga la capacidad de demostrar. Y por eso no creo tener los suficientes elementos para responderte esa pregunta. Sin embargo, escucho una que otra situaciones. Hay muchas personas que están dentro del Estado que han sido compromisarios con el presidente de la República, con un verdadero cambio. Hay otros que han asumido las posiciones públicas como una finca personal, donde sus familias son los grandes beneficiados. Pero al final, al final, la vida política es como ir a un gran restaurante. Tú pides y haces y pides y al final te llega tu factura. El que lo hace bien, estará muy bien. El que lo haga mal, tendrá que pagar sus facturas. Ahí hay que agregar...